bienvenidos amiguitos a nozma juguetero el día de hoy les traigo lo más nuevo de la granja de senón perfecto bienvenidos amigos a este canal nozma juguetero este día nos trae el güerito el set de bueno el fascículo número 18 el libro número 18 lo más reciente hasta ahorita de la granja de senón en este caso quién es la gatita la gata perfecto pues ya casi vamos avanzando con el coleccionador ya el número 18 nos falta solamente dos piezas más los fascículos y a ver qué otras novedades salen no en este caso pues aquí está dice la gatita es tan pequeña y silenciosa que muchas veces nadie sabe dónde está pero esa mañana realmente no aparece por ningún lado senón y su amigo el lorito pepe salen a buscarla podrán encontrarla los ayudará bartolito muy bien pues aquí está el misterio vamos a ver qué se trata esta esta historia qué te parece esta gatita no me ha tocado verla no ok vamos a poner aquí miren cheque nada más lo que es esta este personaje la gatita muy bonita la gata muy bonito vamos a ponerlo por acá y ahorita lo vamos a abrir ok se titula gatita dónde estás vamos a darle vuelta vamos a ver la 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 historieta vamos a bajar la ya después la leerá aquí el güerito con calma aquí dice es un cálido atardecer y la gatita acompaña a senón con algunos mollidos mientras él improvisa con la guitarra había una vez había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía y vivía creo que estaba cantando aquí canta el granjero así es luego senón le da las buenas noches y todos los animales se van a su casa descansar ok aquí está miren vamos a mostrar vamos acá al fondo se ve la gatita vean y aquí está con el lunar con la manchita con la manchita la manchita negra en la boca no la haya visto ok seguimos dándole aquí está bartolito en los gallos están es que ese día es lo que pasó que bartolito ya creía que era de día pero era de noche por eso lo despertó este ah muy bien ok pues aquí seguimos aquí está senón con pepe loro están desayunando acá va calola al parecer están buscando la gatita así es senón el gallinero y en lo alto le dice el gallo pinto que dónde está la la gatita no la encuentran incluso acá está percherón y acá aparece el temible lobo beto pensando que él se lo hubiera devorado lo hubiera agarrado no aquí agarra senón dice lobo te sorprendimos exclama el lorito pepe eh pero si no estoy haciendo nada dice lobo beto estamos buscando la gatita donde la escondiste le pregunta yo no tengo ninguna gatita esta vez juro que no fui dice lobo de verdad dónde podré estar se preocupa lorito pepe pues aquí ya monta senón a percherón para salir en su búsqueda aquí bartolito gusto gusto mientras bartolito que había oído todo le hace una broma miau miau dice con gran habilidad para imitar a pepe para imitar y pepe escuche esa gatita entusiasta se entusiasma senón y lorito pepe vuelve lo alto hacia el maullido y ve a bartolito lo cachan que lo está engañando y aquí pues ya viene bartolito que se da cuenta de que están preocupados por la gatita el patito también acá pendiente seguimos pues no la encuentran mire bartolito viene eh de este si bartolito decepcionado y acá por ejemplo igual pepe loro con senón y de repente aparece la gatita miau miau eh dice senón comienza a cantar y todos los animales lo acompañan con los diferentes sonidos había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía miau se escucha desde la casa de la gatita acá acá estás que suerte te buscamos por todos lados que pasó que no dormiste en tu almohadón pregunta senón y pues bueno aquí apareció la gatita al oír la música y ya vamos a leer con calma toda la historieta te parece aquí pues está ya disfrutando la gatita y aquí se despiden bueno pues vamos a mira miau vamos a abrir la gatita a ver eso mero ahí está mira wow está muy bonita la verdad la verdad muy buen material muy detallada no que los gatos tienen muy detallada cinco dedos cinco dedos en las patas sí pues ahí debe tener aquí salió con tres pero por ahí lo debe tener oculto acuérdate que es una es una imagen no es una figurita ficticia o o o o este como se dice figura animada no muy bien pues vamos a poner esto acá de fondo el librito vamos a abrir el coleccionador está igualita a ver vamos a abrir el coleccionador que ya punto a punto de de completarlo donde va eso mero entró no está flojita vamos a meterlo mejor aquí va a ver caray a caray a ver permíteme ay ya sé por qué ahí está no que tiene que ir más arriba a ver vamos a ver ahí está no ahí está así entra así entra así quedó ya perfecto entre ya se detiene aquí y queda así perfecto miren bueno pues aquí ya va avanzando lo que es la granja de cenón el coleccionador ahora vamos a hacer un que nos falta uno y dos vamos a hacer aquí una 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 expansión de de la toma para que lo vean completo lo que es el coleccionador de la granja de cenón ya casi completo nos falta nada más maría y molino perfecto perfecto bueno pues nos pedimos amigos pidiéndole aquí solicitando les regalen un like en caso de que te haya gustado el video si y nos dejen sus comentarios ya vamos avanzando suscríbanse denle el like y piquenle la campanita de notificaciones perfecto sus comentarios sus comentarios perfecto pues aquí ya estamos avanzando mis amigos les dejamos este video ahí les recomendamos perdón les pedimos les solicitamos que nos recomienden con sus demás contactos para que se suscriban al canal y seguir creciendo y si tú eres nuevo viendo este video pues te pedimos te invitamos suscríbete y activa la campanita saludos hasta la próxima mis amigos cerramos el coleccionador perfecto nos vemos hasta la próxima hasta la próxima adiós bye bye